Música 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 Fuerte la palma por el cumpleaños señores A ver señores, han comido, están bebiendo así que vamos a bailar Y el que no ha traído regalos tiene hasta el lunes Así que a ponerse las pilas Música 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 Cuando el amor llega así, de esta manera, no la ocena ni cuenta Música 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 Música